Bueno, estamos viendo como simpatizantes del Partido Movimiento Ciudadano, en un acto de total violencia y evidente, están cruzando después de haber pactado el hecho de... El hecho de... Bueno, ustedes lo están viendo, ustedes lo están viendo... Bueno, y esto definitivamente no puede ceder, son jóvenes, menor de edad en su mayoría. ¡Ey! ¡Ya! ¡No llevando! ¡Yo ya estaba allá! ¿Quién te pegó, amigos? Ah, vengan, ça! ¿Quién te pegó, amigos? ¿Quién te pegó, güey? ¿Quién te pegó, güey? Movimiento Ciudadanos, en toda piedra, mira Aquí está, aquí está Mira, amigo, ven Para que tome, güey, para que te calme No, está bien No, no estoy mareado, estoy bien